Juan Paero, más bonita es por usted, te quiero también, te adoro y regresaré por ti todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, de rodillas. Y por tu hijo, más que nadie, pero por ti también, por los dos. Venga, Lepi. Señor Mavi. Muchas gracias. Gracias.